No hay nadie que le pueda decir a uno que no se puede, que nadie tiene ese derecho y que hoy estoy donde estoy, no por ser el más bonito ni por el más talentoso es porque he sido terco y he ido detrás de lo que quiero, una, dos, tres, cuatro y hasta el fin del mundo iría detrás de lo que quiero hacer y por eso creo que es lo importante, las ganas de hacer las cosas La música para mi es una herramienta, un lenguaje, es como un sentido que nos despierta o lo más bonito, o lo más triste, o lo más alegre, o lo más eufórico pero definitivamente no tenemos decisión sobre la música, la música entra queramos o no Me inspira la gente, las historias, mi vida, la gente sobre todo, a mí me encanta la gente y creo que eso ha sido lo más bonito de mi carrera porque la gente ha sido la que me ha permitido llegar a donde estoy Cuando inicié, soñaba con sonar en la radio, con vivir de la música con no tener que hacer algo diferente a la música o sea, no hacer nada porque para mí la música no es un trabajo Hoy sueño con poder llevarle este mensaje a las personas que también sueñan con la música Creo que ya me olvidé un poco del sueño mío porque de alguna manera siento que lo cumplí, siento que ya soy artista siento que no me va a hacer más feliz ser más exitoso o menos exitoso de lo que soy ahorita como si me va a hacer feliz que las personas que me sigan, que creyeron en mi música que consumen mi música, de repente sigan y crean en el camino musical a través de mi experiencia Bueno, este es un espacio en el barrio Loasis, localidad de Soacha Se llama la Casa Afro Es un espacio que una mujer desplazada del Pacífico y decide destinar su casa para un centro cultural para su comunidad La Fundación Rival Sur, con su proyecto SOS Música, Misión Humanitaria Musical a la que conectamos a César López con su Fundación 24-0 y el Banco de Instrumentos desarrollando un proyecto muy hermoso de impacto social de transformación de las vidas de los niños con la música porque la música es mucho más que entretenimiento Mike Bahía, con su sensibilidad social, se conecta con nuestras organizaciones con César López, que tiene este hermoso proyecto del Banco de Instrumentos que acopia donaciones de instrumentos para llevar a las comunidades Cuando surge la idea de nuestro equipo de hacer algo así y te lo voy a decir, parte de las cosas por las que estuve tan sensible apenas llegué fue porque a nosotros, a mí mismo no se me ocurrió hacerlo y tengo que ser honesto por más de que hoy me siento orgulloso de estar aquí, feliz y agradecido con todos los que aportaron para que yo pudiera estar aquí porque viví esta experiencia Ustedes son millonarios, se los juro se los juro, tienen una energía que hay veces el dinero es el que nos separa y nos pone una barrera que no existe Si somos artistas o si somos doctores o si somos bomberos tenemos no solo una responsabilidad con nuestras familias y personal y profesional con nuestro éxito sino con la humanidad y con el entorno, que creo que es la más importante y creo que hemos crecido siendo muy egoístas pensando en el éxito de mi hogar que en mi hogar o que en mi trabajo yo sea el mejor y se nos olvide un poco la gente Bueno, el mensaje para ellos es que el mensaje que yo viví que en la música empecé de cero tuve una guitarra y mi papá que me dijo que se podía y hoy si yo toque el papá digital y decirles vea se puede me gustaría caminar en medio de la calle e ir a jugar fútbol con la gente y que y que solo se me acerque el que de verdad quiere ser artista es como algún día me le acerque a Cepeda en una entrevista y estaba muy peladito y le dije es que no me dejaban la foto porque estaba lleno de medios y cuando me llegué a él le dije es que yo no vengo porque por vos quiero que me digas cómo ser artista yo quiero saber cómo llegar a donde vos estás y él se quedó así y me dijo dame un momento te quiero atender al final y me dedicó tanto tiempo que después me invitó a una prueba de sonido y ese tipo de cosas hoy son los ladrillos más importantes en la motivación que me llevó a ser lo que soy